Como ciervo Que anhela su corriente de agua Así suspira por Dios El alma mía Como ciervo Que anhela el agua mía Así que anhela toda En la ansia Mi alma tiene sed El Dios verdadero El vivo Dios Andame Señor Mi corazón Transformame Señor Para tu Suria Que el mundo sepa que estás conmigo Que venga con poder sobre mí Tu santo espíritu Prodigios y milagros Yo quiero ver Déjame ver Tu gloria Y tu poder Que todo el mundo sepa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? De madrugada Me buscaré Mi alma De ti tiene sed Déjame ver Tu gloria Y tu poder Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa ¿Quién eres tú? De madrugada Te buscaré Mi alma De ti tiene sed De madrugada De madrugada Alúdame Señor De corazón Transbórtame Señor Para tu Suria Que el mundo sepa Que estás conmigo Que venga con poder sobre mí Tu santo espíritu Prodigios y milagros Yo quiero ver Déjame ver Tu gloria Y tu poder Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa Oh Dios ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? De madrugada Te buscaré Te buscaré con afán Mi alma Tiene sed de ti Te buscaré con afán Te buscaré con afán ¡Gracias!